Yo me ribido de España Mori a menos que la mamá no hay Mas que más no para el martes de mi No que marina, no que marina Quiero hablar morir No me walka pa'utico Mi spotimiu Sana traiglo Ay, maquete Ay, utoromoy Ay, camomi Te acoma Milon peles morea Las peles Yucararim No me mangalim Casolwara Y pepasimio No Yo me ribido de España Mori a menos que la mamá no hay Mas que más no para el martes de mi No que marina No me viola y murian peles pilon mamalain tunna ayo maski maunluwaraipasimi no quien huare no moho stillema imanatazo miare tocui nolsem yugomare onde ne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!